¿Preparado? Siempre lo estoy ¡No! ¡Vida! ¡Puedo con ello! ¡Piedad! ¡Ah! ¡Apártate, Elika! ¡Deprisa! ¡Levanta! ¡Puedo con ello! ¡Vamos bien! Todo gracias a mi espada El Señor ¡Aranamayin! ¡Ya! ¡Aranamayin! ¡Aranamayin! Creo que esas plataformas funcionaban Y así es El terreno fértil está en lo alto de ese molir Pero tenemos que rodearlo por fuera para llegar a las plataformas Bueno, empezamos a hacer avances Vale, ya veo a dónde nos lleva Las plataformas de poder están detrás de esos engranajes Hace tiempo pensé sentar la cabeza Ganarme la vida como molinero ¿En serio? Pues claro que no, habría sido aburridísimo Manivelas, ruedas, mecanismos No podemos hacer que funcione a porrazos ¿Por qué no intentas mover las manivelas? ¿Y por qué necesita tantos controles? Creo que un engranaje gira la piedra Y el otro debe hacer que la harina se muela más o menos fina ¿Y la harina importa ahora? La de la derecha mueve el engranaje La otra marca el ritmo Vamos a girar Empuja Vale, estoy listo Gírala otra vez Mira, la rueda dentada se mueve Solo hay que tener algo de paciencia Gírala otra vez Gírala otra Échame una mano No, no, no. ¡Tírala! Ya está. Vamos a subir. Ruedas y manivelas. La mayoría de los templos que he... visitado tenían esta casa afiladas. Paredes falsas, un puñado de guardias, unos cuantos corrazos y todo iba como la seda. Tal vez la gente que construyó este mecanismo quería algo que perdurara y que cumpliera su misión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡También! ¡También! Viene bien tenerte a mano. Bien cogido. Tengo práctica. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Oh, no! ¿Contento de verme? ¡Demasiado fácil! Esto es un poco más complicado. Tendrás que... ¿Usar las manivelas para mover las ruedas? Sí, lo suponía. Tranquilo. Los pacientes son recompensados. ¿Les dejan entrar en un harén con el cuerpo cubierto de chocolate? ¿De verdad tenían que hacerlo tan complicado? Tenemos que ver dónde está cada engranaje e igualar el número de veces que giran todos usando la otra manivela. No es tan difícil. La manivela derecha gira las ruedas y la izquierda controla el número de giros de cada engranaje. ¡Vale! ¡Gírala! ¡Gírala ahora! ¡Empuja! ¡Vale! ¡Estoy listo! ¡Gírala! ¡Vamos! 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 ¡No estás divertido! Voy a eso. Ahora. ¿Listo? Por fin. Algo que puedo golpear. ¡Muy lejos! ¡Adelante, Alika! ¡Esa cosa es todo músculo! ¡Está muy lejos! ¡No te mueras, por favor! ¡Estoy aquí! ¡Apártate, Alika! ¡No fracasaremos! ¡No puedo! ¡Muy lejos! ¡Venceremos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, Alika! ¡Ahora, Alika! ¡Hora de la corrupción! ¡Puedo hacerlo! ¡Te necesito! ¡Está bien! ¡El guante lejos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Yo me ocuparé! ¡Está demasiado lejos! ¡Sigue adelante! ¡Helica! No siempre hay que esperar acontecimientos. También puedes hacer que ocurran. ¿De veras? Mira a tu alrededor. Podemos morir dentro de cinco minutos, así que ¿por qué esperar? Prefiero morir que quedarme sin hacer nada. Tal vez tengas razón. Si quieres algo, si de verdad quieres algo, no deberías esperar. ¿Cómo? Dime, ¿a qué estás esperando? La última puerta se ha abierto. ¿Es el último paso? ¿Ariman quedará atrapado? Sí. Debemos regresar al templo. Cuando lo hagamos, estaremos cerca de detener a Ariman. Bien, princesa. Pues vamos a salvar al mundo. Para ti, Helica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Aquí hay otra. ¡Listo! 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 ¿Qué pasa? Ahí, alica. 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 Ahí, alico. Por los pasos de Ormán. ¡Aquí! Gracias. Gracias. ¡No estoy hecho para estas cosas! Un placer sostener tu peso, princesa. Se mejor hasta el final. ¡No se déjame. No sé. ¡No! No se déjame. No se déjame. ¡No se déjame! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! Por favor, ten cuidado. No es tan fácil. ¡Vamos! 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 Lo siento. No pasa nada. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¿Listo? ¡Juntos! ¡Eso está bien! ¡No te mueras en pie! ¡Vamos a caerme bien! Intenta no hacer tonterías. ¡Feliz! ¡Listo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Santa! ¡Lista para seguir! ¡Muy bien! ¡Lista para seguir! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te alejes! ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!